En el nuevo centro de acopio para desechos se manejarán entre 4 y 5 mil metros cúbicos de desperdicios todos los días. Además, contará con área de lavado de carretones en su interior, para evitar los malos olores y proliferación de enfermedades. Todo va de mampotería, va completamente sellado, va a tener un área de construcción de 250 metros cuadrados y la forma que trabajamos es de acuerdo, en coordinación con el plantel Los Cocos y el Distrito 7, para que la evacuación se haga diario. En este populoso centro de compras se manejan desechos sólidos como cartones, plásticos y desperdicios de productos como verduras y vegetales. Son 55 días de construcción lo que nos vamos a llevar y con una inversión de un poco más de 2 millones de cordobas. Es grande realmente la dimensión. Durante la visita a este mercado del Distrito 7 de Managua, la alcaldesa recordó que el fin de semana largo es una buena oportunidad para los comerciantes, quienes han preparado una serie de promociones y descuentos en sus productos. Pueden venir con toda confianza, con toda seguridad, tomando las medidas de precaución ante el COVID-19 a nuestros mercados. Vengan a comprar a todas las familias, los invitamos y tengan la plena seguridad que a buenos precios van a adquirir sus productos. Nosotros hacemos ferias en las que les ofrecemos descuentos súper accesibles para que nos apoyemos entre los comerciantes y el comprador. En todos los mercados populares se organizan ferias de descuentos a partir del viernes, sábado y domingo, para beneficiar a miles de compradores de los diferentes distritos. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.